Estamos en el hipódromo de San Isidro, que siempre amablemente estamos en el Salón Tatersan, la verdad que un salón espectacular para este tipo de eventos. Y estamos en el ciclo San Isidro Vivo, que ya este año está cumpliendo 10 años. Y bueno, la idea del ciclo es convocar a las bandas de la zona que puedan tener un escenario de estas características. Me parece muy positivo, muy bueno especialmente para los artistas que no son famosos, que no tienen la posibilidad de tocar en grandes eventos, que la municipalidad le dé un espacio tan importante como este para que puedan mostrar su arte, ¿no? Y es el décimo aniversario, es una línea, es una política de Estado que nosotros queremos acentuar, que es la del acercamiento, de dar posibilidades a que nuestros artistas, en este caso nuestros músicos, las bandas que se componen con chicos nuestros, los chicos nuestros que invitan a otras bandas, tengan la oportunidad en un lugar lindo, en un lugar con buena tecnología, con buen audio, en un lugar donde ellos puedan mostrar su arte, todo su talento, y de ahí surge todo lo bueno. Fuimos cambiando el formato y este año el formato está en el Auditorium de San Isidro, que tocan solamente bandas zonales y en los escenarios más grandes la idea es hacer, darle posibilidad a bandas que lo vean más gente y tratar de tener una banda que cierre el final con un poco más de una banda conocida y que la gente pueda venir a ver esa banda y no tenga que estar pagando una entrada ni mucho menos. Está bueno que haya espacios para bandas, en principio me parece que eso es lo lindo, que haya un lugar para poder tocar. Por suerte lindo, más que nada porque nosotros lo hacemos con el corazón lo que hacemos y creo que se entiende al toque. Bueno, nosotros lo que le damos es una oportunidad, esto ya lleva muchos años y queremos que cada vez más se pueda hacer conocer el proyecto de San Isidro Vivo para que las bandas nuevas puedan tocar. Sí, acá estamos muy contentos de participar, gracias por hacernos un lugar. Está buenísimo, está buenísimo y más para la gente de acá que pueda estar mostrando las distintas propuestas que tenemos musicales y la apertura, el abanico de los estilos y todo, también está re bueno. Impecable, como debe ser, no siempre se da eso en el ámbito de la música y cuando uno lo encuentra así la verdad que es un placer, estaba todo como tenía que estar. Ojalá lo de hoy que fue más ambicioso, tratándose de tratar de salir San Isidro, un lugar que se lo pueda hacer sonar bien y que ellos le ponen el talento, le ponen el corazón, le ponen alegría, le ponen sinceridad en suerte. Bueno, nosotros lo que queremos es que las cosas salgan bien, así que la noche se va completando de la manera que esperábamos. San Isidro Vivo pueden llamar a la dirección de Juventud, pueden venir todas las bandas de la zona, de zona norte también, a presentar material, a tener la posibilidad. Nosotros hay una preselección, hay un jurado y tienen la posibilidad de poder tocar acá en el Auditorium de San Isidro. Totalmente le ponemos toda la logística, toda la instalación y la idea es de fomentar, como hacemos en otras áreas a nivel pintura, a nivel dibujo, fotografía, fomentar la música y darle un fomento y una posibilidad a las bandas que toquen. La propuesta la verdad que es excelente, yo off the record lo vine a felicitar a él porque la verdad que es buenísimo, buenísimo. La verdad que le den esta oportunidad a las bandas. Dudo mucho que en otros lugares se dé una oportunidad de un show integral a nivel profesional, porque esto está a nivel profesional en cuanto a luces, a sonido, a la gente que te da una mano, a la gente. Toda la publicidad gráfica que se hizo es de primer nivel, es un 10. Básicamente a todas las bandas nos cuesta muchísimo poder mostrarnos, tocar, generar prensa inclusive, entonces este movimiento nos resulta muy importante a nosotros, a nosotros que tocamos, a los que no tocaron todavía anotarse porque así es como lo hicimos y bueno, no, es buenísimo, es genial. Bueno, esto es San Isidro Vivo, aprovechenlo, son todas las edades, todos los chicos de todas sus edades, aprovechenlo, aprovechen para disfrutarlo, para compartirlo con todos y de estos grupos emergentes surgen los músicos, los componentes de otras bandas que en el futuro ustedes los van a ver con distintas maneras de éxito.